Hola que tal mi gente, bienvenidos una vez más, esta es la tercera entrega, si la tercera entrega de Devotion porque a ustedes les gusta, porque a ustedes me lo piden, porque a ustedes les lo comentan así que aquí estamos la tercera entrega, vamos a ver que nos depara, vamos a ver si descubrimos este enigma de esta familia así que sin más nada que decir, vamos a empezar de una vez ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno aquí estamos nuevamente mi gente, teníamos que buscar aquí la clave, esta clave, si no más no recuerdo era en una foto que estaba y la foto ya no la habíamos tomado era la foto de la niña, vamos a ver, por aquí estaba fotografía, todavía no ok, todavía no tenemos la foto, tenemos que buscarla pero ya no la habíamos tomado, si se recuerdan en el anterior vídeo no la habíamos tomado aquí que era donde estaba la niña, estaba la niña tocando el piano chévere, vamos a ver que hay algo para el señor Dufeng Yu, tu guión me supongo que ese debo ser yo, carta de un viejo amigo, tu guión las vidas que he vivido ha sido rechazada por seis directores te sugiero que abandones tu infructuosa obsesión y pienses seriamente en escribir guión nuevo si te he ofendido te pido perdón, te deseo lo mejor, tu amigo, bueno y no sé qué bueno, es el padre que no le aceptan ningún guión, nada y bueno, ya habíamos visto anteriormente que tenía problemas económicos de vía, estamos en 1980 bueno, vamos a para la siguiente bueno, ok, vamos a ver si se volvió el otro cartel aquí tenemos dos carteles, nos faltan dos más ok, bueno, no importa en el inventario creo que no nos quedaba nada no nos queda nada, bueno, vamos a 1985 a ver qué sucede en el año 1985 tenemos que buscar esa foto ok, aquí no hay luz también les dije que le iba a contar el relato ese de la serpiente son tres relatos aquí está la niña, vamos a ver qué sucede diario de correspondencia escolar me aburro en casa, en la terra siempre echan lo mismo estoy enferma y no puedo ir a la escuela he ido a muchos médicos pero sigo sin estar bien tengo que escribir en mi diario porque mis compañeros también lo hacen ok, viernes 14 de junio de 1985 hoy tengo que dar de comer a los peces, arowana de papi tiene que ser triste estar atrapada en un acuario igual que yo en mi casa o sea, la niña estaba cansada de este encierro ella no podía salir, bueno, por su enfermedad qué es esto, otra vamos a darle aquí ah, ok el botón despertador el botón pone a Dumeisi como otra yo le digo que no podíamos, ok pone la puerta, ok ok, es como si fuera la cotidianidad de la niña o sea, lo que hace diariamente o sea, ella quiere salir, pero el padre no la deja aprendimos el televisor ok, ya Dumeisi me llevaré mi cuento y me llevaré la cartera de papá y el sombrero de mamá para que nos pueda utilizarlo ok, se va a llevar varias cosas equipaje la ventana ok, escondió la llave no se lo digas a mamá y a papá escondió la llave en su armario o sea, me supongo que debe ser la llave de la maleta que está ahí afuera que no hemos podido abrir esa debe ser la llave ah, vamos a darle aquí ok, aquí o sea, que tenemos que ir al armario a buscar la llave para abrir la maleta y sacar el libro porque también habían dicho que la niña estaba molesta que fuera a leerle el libro no sé si se recuerda tiene problemas respiratorios siento un poco de... bueno, al menos se ha terminado lo que le recito al médico es donde está el resto de las pastillas ok, ahí le está dando de comer al pez como que la niña tiraba las vitaminas se las daba al pez o sea, más o menos como que lo que da a entender toda esta cinematografía o sea, está pasando por su cotidianidad y al final la niña le daba la vitamina del pez porque me supongo que estaba cansada de tantas medicinas tanta cosa y sí, efectivamente aquí vemos el pez muerto con las medicinas que es el pez que al comienzo vimos muerto también que decía que era... que tenía... que daba mucha suerte recogimos como que una... una canica una metra ¿verdad? vamos a aprender la... cosa esta diario de correspondencia escolar sábado 15 de junio de 1985 es fin de semana papá me dijo que si me tomaba la medicina saldríamos a jugar pero me ha vuelto a mentir me tomé la medicina y hoy me encontraba bien pero papá y mamá me mintieron de todos modos ok la niña lo que quiere es salir y está como que decepcionada de que los padres siempre le mientan dice domingo 16 de junio de 1985 papá ha comprado unas vitaminas pero no me apetece tomarme ninguna no me hace mejorar y se suponía que teníamos que salir a jugar pero no lo hemos hecho o sea, sí o sea, la niña estaba cansada de las vitaminas estaba cansada mira, ahí está la... la muñeca estaba cansada de que le dieran medicamentos y solo quería bueno, como una niña cualquiera pues solo quería salir divertirse, jugar vámonos al armario que el armario debe haber algo aquí suena algo pendiente el armario se mueve uy vamos a abrirlo a ver aquí está aquí está la caja que dijo que había guardado este me supongo que vamos a utilizar esto aquí aquí era la ya esta era la caja ya ya tenemos que llevar la canica hacia el centro aquí me supongo que debe estar me supongo que debe estar la llave la llave que abre que abre cuidado aquí que esto está un poco difícil unos minutos más tarde listo aquí ya lo logramos este vamos a colocarla en el medio chévere me costó un poco pero bueno no importa vieron aquí está la llave vamos a tomar esta llave y es la que me supongo que es la que abre la maleta y donde está el cuento de la niña ese cuento de la niña ella quería que se la leyeran porque estaba molesta algo así aquí decía algo uy mira esta niña es más rápida que no viste Macy está enfurruñada en su habitación porque ya no podemos ir de excursión podría ir a leerle el cuento favorito o sea me supongo que su cuento favorito está aquí en la maleta vamos a abrir la maleta ella va un momento con esta llave sí efectivamente este debe ser el cuento vamos a tomar este cuento y bueno la niña desapareció esta niña es súper rápida niña que aquí está y está me supongo que esperando que le lea el cuento vamos a utilizar esto efectivamente vamos bien vamos poco a poco pero vamos descifrando lo que está sucediendo pasar página bueno vamos a pasar la página aquí ok ok Ok, estaba cazando un jabalí, lo derribaron. Cuando vuelve a casa su hija... Ok, él llegó herido. Llegó herido de... Ok. O sea, el padre no mejoraba. La niña, bueno... La niña decidió ir a buscar la cura porque el padre no... Estaba muy grave. Ok. Llegó al templo de la diosa de la fertilidad. Sasa... Sasa... Ok, tiene que ir buscar una manera de como... Oh... Sasa... Ok. Ok, vamos a hacer la niña. Prácticamente la diosa de la fertilidad le dio una semilla... Y aquí hay algo... Es esto... Empujó al árbol con toda su fuerza. Gracias a ellos consiguió una sabrosa manzana. Ok, le dio esta semilla y tiene que ir a lo más alto de un árbol para conseguir la... El agua sagrada, algo así... Para que la semilla crezca... Y se fertilice... El oso tiene un hambre atroz... Quiere comer... Una sabrosa manzana le gustará... Tendría... Tengo que dársela... Me persigue... El agua es demasiado profunda... Cómo va a cruzar el río... Yo creo que tiene que ver con esta manzana y con el oso... Vamos a tirar esta cosa a ver... Manzana en la otra orilla... Ok... Ah, ya... Ok, aprovechamos la oportunidad y pasamos por arriba... Ahí la... Bueno, yo... muy astuto lo envió a la escuela bueno la niña hizo su garabato y bueno sacó al oso de problema continuemos vamos a ver bueno nos dice que hay dos siervos peleando me supongo que de frente no podemos ir aquí hay como que una especie de caminito efectivamente que es esto vamos a tomar esto como una rama no y vamos a tomar esta que ya no hay no hay más camino hacia arriba será que ok para camuflajearse para que no la vean para que no la vean no pasamos tranquilamente ahí le voy a hacer ahora unas gafas ok vieron le hice unas gafas y ya dejaron de pelear porque estaban discutiendo porque no se veían se quedaron atrapados ok al comienzo teníamos que buscar un árbol todavía no he visto un árbol super gigante no he visto el árbol quien me dice que para tres par vamos a subir aquí el sabio búho custodia el agua espiritual que se encuentra en la parte superior del árbol del cielo ok ya estamos aquí en el árbol del cielo por fin alcanza la parte más alta del árbol ok que es esto vamos a saltarlo por si acaso no se que es este es el sabio búho ah ok o sea necesitamos buscarle comida a su cría ok bueno aquí cayó algo puede ser esto lo que lo alimente no me supongo ah no que hago con esto mira que ahí ah ya entendí le tapamos el agujero para que no se vuelva a escapar aquí se cayó ya lo tomamos bueno aquí tenemos la comida para los las crías del búho de este búho conseguí atrapaloruga para el sabio búho chévere ya lo el búho está satisfecho y deja pasar a la chica amablemente listo se va a comer ese pobre insecto por supuesto las crías necesitan comer para crecer no pueden comer chocolate sabe mucho mejor le daré a esas aves algo de chocolate ok bueno la inocencia de la niña bueno le da en vez de aquí nos deja pasar bueno le da en vez de del insecto chocolate ok el agua se secó ok ya hay está grave porque no hay agua para que le pide que vaya a su lado y le dice todo va bien no pasa nada papá tiene muchos sueños chiquilla llora de pena y sus lágrimas caen sobre la tierra de repente comienza a brotar tallos de los tallos brotan hojas de las hojas brotan un capullo y el capullo se convierte en un precioso tulipán o sea la hizo crecer o sea se dieron cuenta que la niña no era el agua como tal el agua del cielo sino que era las lágrimas de la niña lo más valioso que había en la tierra el padre se curó y bueno ok miles de tulipanes florecen por la hadera la diosa de la fertilidad está satisfecha desde entonces Chachán y su padre cuidaron del mar de tulipanes ok y vivieron felices para siempre en un cuento para niños un cuento muy común vamos a coger el tulipán aquí está listo un cuento muy común lo que pasa es que bueno no sé creo que la historia va como que la historia de la niña pero al revés en vez del padre enfermo es la niña que está enferma y el padre está buscando la forma de hacer o sea buscando mil y un formas para curarla creo que aquí ya hicimos todo creo que sí bueno vámonos al siguiente año vamos a ver qué nos depara en el siguiente año vamos a ver si nos dieron más ok llevamos dos nos faltaría uno solo no sabría cuál nos falta vamos a qué a 1986 a ver qué sucede en 1986 bueno aquí está un poco más extraño esto no estaba así unas vasijas en el techo vamos a ver qué nos depara este año ya estamos terminando de descifrar los tres años 1980 1985 1986 para poder entrar a la puerta que no no pudimos entrar antes se nos está despertando ok esta serpiente esta serpiente tiene algo que ver se los cuento luego ok no puedo volver a despertar consigo dormir papá me lleva con la maestra la maestra la maestra la maestra la maestra la maestra me hizo sentir mejor por eso mi papá confía tanto en ella en la maestra mamá no quiere que confiemos en ella la mamá no estaba tan de acuerdo ok bueno vamos a ver qué sucede esta serpiente tiene algo que ver se los voy a comentar ahorita la niña está no creo que la vayan a uy la tiraron y miren aquí está la serpiente también aquí les voy a dejar las imágenes este esa serpiente es de la historia que yo les dije que iba a leer y que se los iba a traer vamos a leer esta primero guión el amor es lo que forma la familia mujer cariño es nuestro tesoro tienes que saberlo tu padre y yo hemos apostado por ti para garantizar nuestro bienestar cuando seamos mayores no podamos andar estarás ahí para mantener ¿verdad? hijo entiendo madre es como que le comenta a su hijo que es su tesoro y que ah bueno mira un fragmento esto esto no esto creo que no estoy muy seguro fragmento metálico con relieve a una mujer grabada no estoy muy seguro lo que es pero vamos a seguir vamos a continuar y creo que después nos van a decir que es piente que hay mucha bulla vamos a ver aquí ok miren la fotografía esta es la fotografía que estábamos buscando la fecha de abajo es el 1607 me supongo que esta fecha es donde la que le tenemos que colocar en la en la clave en la clave del armario así que ya tenemos la foto ya tenemos que ir al siguiente año ok muy bien vamos a salirnos de esto bueno continuando rápidamente la historia para que no hacerla tan larga bueno aquí vimos que ya tenemos cuatro las cuatro 1986 ya terminamos nos faltaría 1985 1985 y 1990 1980 perdón rápidamente la primera historia narra al monje diciéndole a su discípulo que no tiene la fuerza para cultivar o sea para estar en el campo y la serpiente o sea sale una serpiente de la nada y esta le ayuda con el campo o sea una serpiente de la suerte algo así en la segunda historia que es el sacrificio creo que así se llama vemos que el monje o sea el maestro de este monje novato del discípulo estaba muy enfermo y la serpiente le dice que mi sangre es muy curativa o sea mi sangre mi carne y entonces se hace una herida para curar al monje en la tercera historia este esta deidad llamada Wang Yi Sigu Wang Yi se da cuenta de 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 esta de este sacrificio que hizo que hizo esa serpiente y este lo asciende ahora cada vez que el que Sigu Wang Yi va a ir y a curar a las personas va a curar o sea va a hacer sus milagros lleva a esta serpiente como 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 acto de suerte algo así pues y esa fue la historia pero lo que habíamos visto anteriormente donde la niña se tira y todo eso está la serpiente porque la serpiente era así de rayas y inmensa vamos a entrar aquí en 1980 bueno para lo de la contraseña venimos aquí y también ahora que me acuerdo aquí teníamos que plantar este esta cosa así ok listo estamos listos bueno me supongo que tenemos que volver ahí al al siguiente año así como hicimos con lo de la vasija para ver qué es lo que sucedió con esta flor aquí bueno nos falta nos falta esto decía 16 era 16 ya va verdad 9 8 7 16 0 7 si no más me recuerdo que íbamos a darle no es esta no es esta clave vamos a ver otra vez nuevamente 16 0 7 puede ser que el mes sea primero puede ser que sea el mes primero como es una traducción al español podría ser vamos a vamos a probar 0 7 0 7 0 7 16 ok creo que sí creo que viene una cinematografía sí era al revés o sea primero fue el mes y después fue el día ok vamos a entrar qué nos deparará aquí no lo sabemos ok somos como unos niños un bebé que está está gateando uy se cayó algo aquí una cosa rara ahí como una estatua 3 24 es mi mi es 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 mi no me gusta no sé qué decir pero eso me esconderé y no saldrá hasta que se vayan ok este era su escondite cada vez que venían visitas su hogar no le gustaba salir nada era su pequeño escondite de niña me supongo cuando estaba más pequeña qué es esto son como qué es esto como monedas monedas chinas ok aquí estoy caminando la niña no le gustaba la presión le gustaba cantar tranquila tranquila bueno como toda niña pues sentía nervios aquí hay otro ajá guión la elección de cumpleaños escena 7 camino de montañas exterior al enterarse del primer cumpleaños del niño amigos y familiares lejanos vienen a celebrarlo ok este es como que la familia familiar a familiar ve todos los que van a esa elección de cumpleaños aquí tenemos otro fragmento aquí dice fragmento metálico con relieve hay una chica grabada este vamos a tomarlo este fragmento creo que esto forma un círculo y es lo que está en la puerta no sé si se han dado cuenta que hay como algo metálico en las puertas creo o sea no estoy 100% seguro pero pero si conseguimos las tres piezas creo que vamos a poder abrir la puerta donde entró la niña no sé si se acuerdan este que no pudimos entrar ya creo que aquí está todo vámonos al siguiente año al siguiente año a ver qué nos depara ok aquí también terminamos terminamos con todos estos bueno dice la nueva película el aleteo de las plumas se estrena en la gran pantalla ok algo de una nueva película un cantante galardonada se retira de la vida pública dedicada su tiempo a la vida familiar hasta el momento que ella decidió retirarse la comunicación entre hijos y padres es vital no olviden mostrar efectos los bebés que alcanzan su primer año de vida pueden llevar a cabo la elección de cumpleaños o sea este es como el resumen de las cosas que estaban que sucedió en este año en 1980 vámonos a este año 1985 miren aquí está ya floreció lo que habíamos plantado el año anterior bueno hace cinco años atrás porque fue en 1980 ok otro lugar diferente 9 de octubre hay tifones hoy seguía enferma y estaba dispuesta a pasar otro horrible día en la cama papá me regaló un cuento pasó algo genial como me regaló un cuento ok en cuanto me tumbé en la cama me lo leí entero también dibujé en algunas páginas para dañar y tontería fue muy divertido pero también me enseñó a doblar flores cuando me quedaba sin papel de colores ok además de hacer un tulipán parecía magia con el tulipán más bonito dentro del libro ok bueno este es como que si fuera su ah mira aquí está la última tulipán guión tulipán bajo la tenue luz de las velas el marido se sienta descorazonado frente a su escritorio marido monólogo no se me ocurre nada estoy alcanzando el límite de mi creatividad fuera de la habitación el niño está sentado en el suelo jugando con un trozo de papel el marido le echa una oqueada y se da cuenta de que es uno de sus guiones rechazados ok he dejado eso inmediatamente el marido avanza corriendo y coge el papel acto seguido se da cuenta de que ha doblado con forma de flor hijo padre mira te he hecho un tulipán ok bueno esto es lo que había hecho la niña que creó un tulipán de las cosas que ya no le servían dice fragmento metálico con relieve de un hombre grabado listo este creo que es el último y esto es efectivamente en la habitación yo creo que el hombre su padre estaba ya que no sabía qué hacer con la enfermedad de la niña y bueno y también hizo este esta pequeña no sé este pequeño oculto con tulipanes en su cuarto a ver si lo mejoraban como en la historia decía que esto mejoró al padre de la niña me supongo que él pensó lo mismo creo que aquí no hay más nada creo que ya con esto desciframos todo lo que sucede en los años vámonos ok vamos a ver qué dice rápidamente creo que esto ya lo leímos sí esto ya lo leímos detrás destreza de ara tulipán de origán ok chévere ya esto ya lo leímos esto ya está todo cada año ahora nos toca ir al siguiente año no no aquí no hasta aquí a donde la niña pasó ok antes de creo que lo voy a dejar aquí así que que si ustedes quieren saber qué es lo que está detrás de esta puerta esperen la otra entrega y quiero decirle que para la siguiente entrega sí o sí lo terminamos sí o sí ya creo que es cuatro cuatro videos para este juego es más que suficiente así que esperen la siguiente entrega que va a ser el final de Devotion así que bueno muchas gracias espero que se hayan entretenido que les haya gustado como siempre mis redes sociales en la descripción pueden ir a seguirme en TikTok en Facebook en Instagram y bueno esto ha sido todo nos vemos en la última entrega de Devotion de Devotion